El cardenal George Pell será juzgado por abusos sexuales. Tras dos meses de proceso de sumario, un tribunal australiano decidió este martes sentar finalmente en el banquillo al exjefe de finanzas del Vaticano, acusado de varios delitos sexuales. La jueza Belinda Wellington considera que existen pruebas suficientes para sentar a Pell en el banquillo. El cardenal, de 76 años, se había declarado no culpable tras la lectura de los cargos. Pell es la máxima autoridad de la Iglesia Católica que afronta un juicio de estas características. Según las declaraciones de testigos y presuntas víctimas, los abusos habrían comenzado en 1960, cuando ejercía como sacerdote y posteriormente como arzobispo de Melbourne. No fue, sin embargo, hasta 2017 cuando la policía decidió formular cargos en su contra, después de que Pell declarara como testigo ante la Comisión Real que investigaba la respuesta de la Iglesia Australiana a los abusos sexuales a menores dentro de la misma.